y dieron la salida y se fueron a la lucha pica última querella de inmediato strike jack al frente en los primeros 100 metros tiene ventaja de cuerpo y medio viene acercándose contra ella appealing la libella por los carriles interiores en el tercero a dos cuerpos a la parte de afuera está colocada princess lily a un cuerpo en el cuarto más afuera cantarita sigue dominando strike jack cuando se acercan al poste de los 900 metros tiene ventaja de dos cuerpos appealing la libella en el segundo a dos en el tercero princess lily a medio en el cuarto cantarita a cuatro cuerpos en el quinto está colocada queen crystal seguida de la número cuatro little belita última bien atrás está querella sigue dominando strike jack a la altura de los 600 tiene ventaja de dos cuerpos y medio cantarita domina ahora para el segundo lugar a tres cuerpos princess lily en el tercero en el cuarto lo viene buscando afuera queen crystal strike jack sigue de líder cuando restan cuatrocientos metros para el final tiene ventaja de cerca de tres cuerpos entrando ya a la recta de llegada strike jack abre ventaja cinco cuerpos mínimo al frente cantarita en el segundo a unos cuatro cuerpos en el tercero está colocada little belita a doscientos metros para el final strike jack viene firme en la delantera en los últimos 125 metros no menos de seis cuerpos cantarita en el segundo mientras en el tercero adentro está little belita va a ganar strike jack fácil no menos de cuatro cuerpos al imponerse segunda llega cantarita tercera little belita cuarta princess lily el quinto de querella luego terminó queen crystal última peeling la libelá y